Le dio a Nancy Brown Salles de Rafael Calzada, DNI 431. Bueno, Kate, la cosa es así. Me tenés que decir tres partes del cuerpo. Brazos, piernas, pelo. Perfecto. Bien. Es una parte del cuerpo el pelo, pero son células muertas, locutor. Rodillas. ¿Eh? Rodillas. No, no, está bien. Ya estaba con pelo también, las uñas también. Es lo mismo. Por eso uno se aprieta un pelo y no lo siente. Ay, como que va bajando muy rápido. Me tenés que decir... Provincias de la Argentina de la mitad para arriba, hacia el norte. ¿Jujuy? Misiones y salta. Correcto. Bien. Fíjate, está casi por la mitad, ¿no? Sí. Está un poco padre. ¿Eh? Un poco... Me tenés que decir... Me tenés que decir datos que figuran en el DNI. Nombre, apellido, número de documento. Perfecto. Bien, bien. ¿Qué queda? ¿Una? Sí. Me tenés que decir tres ganadores de premios Nobel. ¿Qué pasó? Sí, sí. Sí, Pérez. Sí. ¿Qué se hizo? César. César. Saavedra. ¡Oh! No. Mirá vos. No lo metió los ganadores. Claro, Barack Obama era. Milse. Mirá la repe. Pérez Esquivel. Mandabas. No sé. Martin Luther King. Podías... Claro. Mirá vos. ¡Vos!